Hoy vi un paciente. ¿Qué es la enfermedad de la tuberculosis? La gente con el VIH o virus del SIDA tiene mayor riesgo de enfermarse con la tuberculosis. Eres importante para mí porque no quisiera... Si tienes el virus del SIDA y la tuberculosis parecería que ya no hay esperanza, pero sí lo hay. Dame una buena razón por la cual a mí me tiene que importar la tuberculosis. Mi amigo Javier, él me dijo, no te rindas, ve y chequéate. Tú dices que tú luces bien, pero no luces bien nada, Ricardo. Estás haciendo un montón. ¿Tú fuiste con las pruebas de la tuberculosis? No, no, no pude ir. Tuve que trabajar hasta tarde en el trabajo. Yo voy la próxima semana. ¿Qué estás diciendo? Tienes que ir ahora. Los resultados se tienen que leer entre las 48 a 72 horas. O si no, no sirven las pruebas. Eso es lo que me dijeron a mí cuando yo fui el año pasado. No es nada, dejas de molestar. ¿Desde cuándo tú eres, doctor? ¿Desde cuándo tú eres mi ángel guardián? Te van a seguir poniendo peor y peor. Si tú tienes HIV, tienes una mayor posibilidad de que puedas coger tuberculosis. Esto no es ninguna broma. Mira, yo voy contigo. A mí no me importa. Yo te acompaño. Vamos. 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 Vivir con un diagnóstico positivo del virus de inmunodeficiencia humana o VIH es duro de por sí. Las posibilidades de lidiar con el VIH y la tuberculosis simultáneamente pueden ser devastadoras. Yo lo sé. Soy una consejera para pacientes VIH positivos y llevo muchos años desempeñando este tipo de trabajo. De todas las enfermedades asociadas al VIH, la tuberculosis es una de las más prevenibles y curables. Primero, necesitas saber si tienes tuberculosis. Si la tienes y sigues el tratamiento al pie de la letra, podrás curarte y vivir más saludable. ¿No crees tú que vale la pena conocer este tipo de información? Mi amigo Bob, él me convenció a hacerme la prueba de la tuberculosis. No te miento, tenía miedo. Yo no sabía cuál sería el resultado. Cuando la prueba salió positiva, pensaba que todo se había acabado para mí. Ya era duro lidiar con el VIH y ahora me dicen que tengo tuberculosis. De verdad, tenía mucho miedo. No sabía cómo me contagié. ¿Cómo se contagia uno con la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad causada por una bacteria que se propaga por el aire. La bacteria llega al aire cuando alguien que tiene activa la enfermedad de la tuberculosis, tose, habla o estornuda. Si pasas mucho tiempo cerca de esa persona, puedes respirar la bacteria y quedar infectado con la tuberculosis. La mayoría de la gente se infecta por el contacto diario con miembros de la familia, amigos o compañeros de trabajo que tienen la enfermedad activa. ¿Acaso tengo yo esta enfermedad? No, tú no tienes la enfermedad. Solo estás infectado. ¿Y qué significa tener la infección de la tuberculosis? Tener la infección de la tuberculosis significa que la bacteria está en tu cuerpo, pero que no está activa. Cuando la bacteria entra en el cuerpo, las defensas la controlan construyendo muros a su alrededor, como una costra sobre una herida. La bacteria puede permanecer viva dentro de estos muros, pero no está activa. Mientras no esté activa, la bacteria no puede causar daño y no te enferma. Esto es la infección de la tuberculosis, pero no quiere decir que tengas la enfermedad. ¿Qué significa tener la enfermedad de la tuberculosis? La enfermedad de la tuberculosis es muy seria. Se desarrolla cuando la bacteria que está inactiva en tu cuerpo se vuelve activa y empieza a multiplicarse. Sale rompiendo los muros. Y esto puede dañar tus pulmones u otros órganos del cuerpo. Puedes enfermarte seriamente con la enfermedad de la tuberculosis y tienes que tomar muchos medicamentos y puedes contagiar a la gente a tu alrededor. Aquí están las radiografías. Primero, déjame ver el resultado de la prueba de tuberculina. Oh, esto es definitivamente un resultado positivo. La radiografía salió negativa, está claro. No eres contagioso. No tienes la enfermedad activa. Bien, está bien, ¿verdad? Está muy bien. ¿Cómo no? Sin embargo, tenemos que hacer algo para prevenir que la enfermedad llegue a ser activa. Bien, la enfermera me decía que tengo que seguir ciertos tratamientos. Bueno, tú tienes la bacteria en tu cuerpo. No está activa y ahora no está causando ningún daño. Pero si no hacemos nada y ya que tienes el virus del SIDA que está debilitando tu sistema inmunológico, hay un riesgo grande de que la enfermedad se vuelva activa. Y podemos prevenir que esto pase, recetándote el medicamento isoniazida. Así se llama. Y solo tienes que tomar una pastilla, una al día, por unos 12 meses. Yo estoy infectado con el VIH, ¿verdad? Verdad. Y necesito saber, ¿esto me va a acabar? ¿La tuberculosis me va a matar? No, 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 no. Absolutamente no. La infección de la tuberculosis no puede matarte. Pero tienes que seguir la terapia preventiva. Te mantendrás fuerte si te cuidas. Las personas con el virus del SIDA, VIH, tienen mayor riesgo de tener la enfermedad de la tuberculosis. Pero si sigues la terapia preventiva, hay menor riesgo de desarrollar la enfermedad. Te puedes cuidar, Joby. Está bien. ¿Cuál es el riesgo? Como tú sabes, estoy infectado con el VIH. ¿Qué riesgo tengo de enfermarme con la tuberculosis? Está bien. El riesgo de las personas que no tienen el VIH de contraer la enfermedad de la tuberculosis es como 10% en toda la vida. Para las personas con el VIH es 10% al año, o sea, 100 veces mayor. Pero si sigues la terapia preventiva, el riesgo de desarrollar la enfermedad es mucho, mucho menor. Está bien. ¿Qué pasaría si decidiera no seguir la terapia? Bien, si decidieras no hacerlo, tendrías mayor riesgo de desarrollar la enfermedad activa. En lugar de tomar una sola píldora, terminarías tomando 5, 6 u 8 píldoras cada día para tratar la enfermedad activa. Y eso es mucho más difícil y peligroso para ti y para la gente que te rodea. Me enteré hace 10 años que tenía el virus del SIDA, VIH. Cuando supe que estaba infectado con la tuberculosis, estaba listo a hacer todo para mantenerme sano. Peter ha estado en terapia preventiva durante 8 meses. Todavía le quedan muchos meses más. El riesgo de desarrollar la enfermedad es mucho menor ahora que antes de tomar los medicamentos. Maurice. Harry, ¿cómo estás? Sí. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? He perdido a mucha gente, a buenos amigos. Y la peor parte es que no querían admitirlo. No recibieron la ayuda disponible y ya no están aquí. Estoy haciendo todo lo posible para mantenerme sano y fuerte. Bueno, el domingo sería un buen tiempo. Tienes un D en la casa. Cuando me enteré que estaba infectado con la tuberculosis, me sentí muy mal, pero tomé la medicina. No he desarrollado la enfermedad y estoy casi seguro que no me va a tocar. Hay gente muy dedicada que te puede ayudar, pero tienes que pedirles ayuda. Tienes que dejar que te ayuden. Dejad que te ayuden. Tienes que irán. Tienes que ayuden. Tienes que ayuden. Tienes que ayudar. ¿Qué te sucede que está tan triste hoy? A pesar de ser la tuberculosis una enfermedad muy seria, en particular para aquellas personas VIH positivas existe ayuda disponible. Lo convencí de que la tuberculosis puede ser curada y que podrá seguir adelante con su vida. Yo sé que el tratamiento no es fácil, que hay que vivir pastillas todos los días. Le tomó mucho tiempo y trabajo el tratar de convencerme, pero ella nunca se dio por vencida, nunca me abandonó. Solo puedo decirte que trates de seguir adelante y hagas tu parte para yo poder hacer la mía y que no sea difícil. Ricardo está ahora recibiendo tratamiento bajo un programa de terapia de observación directa. Esto significa que un trabajador de salud capacitado como yo lo acompaña y supervisa cuando él toma sus medicinas. Bebetala un poquito primero y otro poquito después. De esta forma aseguramos el buen funcionamiento y la efectividad del mismo. Las personas VIH positivas que reciben tratamiento contra la tuberculosis bajo este tipo de terapia pueden curarse y vivir más tiempo. Ellos se recuerdan de las medicinas junto conmigo. A mí me llegaron al estómago primero que a ti. Este tipo de terapia puede ser incorporada a la rutina diaria del paciente. Le explicamos a Ricardo que él podía venir a la clínica o nosotros ir a su casa, a su trabajo o donde le fuera cómodo y conveniente a él. Ahora me estoy beneficiando de todos los programas sociales y médicos disponibles. Estuve durante un tiempo muy enfermo sintiendo que era el final. Ahora estoy en tratamiento, tomo todas mis medicinas tal y como se supone y estoy haciendo todo lo posible por curarme. Estaba tan enferma que finalmente tuve que ir al hospital. Y ahí me enteré de que tenía tuberculosis. Y me fue bien duro porque yo no podía quedarme en el hospital. Tenía que volver a casa y cuidar mis hijos y mi madre. Pero entre todo esto, cuidar de ellos y tomar mis medicamentos, no alcanzaba a serlo todo. Y mi familia depende de mí. Alinila dieron de alta en el hospital y durante unas semanas mantuvo sus citas en la clínica para recibir su terapia de observación directa. Pero después de algunas semanas, empezó a fallar a su cita. Fue entonces cuando llegué y la convencí que podíamos hacer su terapia en la casa. De verdad tenemos que hablar. ¿De qué? De que no estás tomando tus medicamentos. Oh, he estado tomándolos. No entiendo por qué tienes que venir aquí todos los días. Para que te mejores, para que yo te pueda ayudar a mejorarte, tienes que tomar tus medicinas mientras yo te observo hacerlo. Realmente Jim me ayudó a resolver las cosas. Y ahora puedo estar aquí para mis hijos y tomar mis medicamentos también. Quiero decir, estar aquí viva para mis hijos. Y eso no es fácil, pero me dicen que debo tomar mis medicamentos durante más de un año. Pero está bien. Lo estoy haciendo por mis hijos. Muy bien que use español de papel. De verdad. Sí, aprendí algo más, ¿ah? Sí, te lo diré. Lilia ha progresado mucho ahora que empezó a tomar sus medicamentos. La convencí de que si continuaba por el mismo camino, ponía en peligro a sus hijos y a su madre. Durante unos días no me dejaba entrar en su apartamento, pero hoy sí me dejó entrar. Su familia está feliz y su hijo pequeño me abrazó por ayudar a su mamá a sentirse bien. Si me puedo curar de la enfermedad de la tuberculosis, quién sabe, a lo mejor puedo estar vivo para cuando encuentren la cura para el HIV. Tómate la medicina. Esto funciona. Antes de conocer la realidad, era muy orgulloso para pedir ayuda. Toma tus medicamentos. Vivirás más tiempo. Si tú tienes el VIH, hazte la prueba de tuberculina de la piel. ¿En serio? Saber que eres VIH positivo y que tienes tuberculosis puede ser abrumador. Pero no pierdas las esperanzas. La tuberculosis es prevenible y curable. Necesitas educarte en cuanto a este tema. Existe muy buena información disponible para ti. De esta forma podrás tomar decisiones muy inteligentes en cuanto a tu salud. Recuerda que si eres VIH positivo, la tuberculosis puede ser una enfermedad muy seria para ti. ¿Qué esperas? No temas. Hazte la prueba de la tuberculosis ya. Vamos a verlo. Vamos a ver. Necesitas educaciones. Res Carmen. Gracias por ver el video.